¿Qué dificultó mantener ese rendimiento? Bueno, el primer tiempo fue difícil para nosotros. Ecuador entró duro al inicio, sabíamos que iba a ser así. Hay que darles crédito. Pero tuvieron un muy buen primer tiempo, muy potente. Y después nosotros cambiamos la táctica, la mejoramos en especial en el mediocampo. Creo que cada vez jugamos mejor a medida que avanzó ese primer tiempo. Y después se dio el segundo gol, el penal, para ese final de primer tiempo. Teníamos un 2 a 0 y no teníamos nada que perder. Por eso entramos con todo, pusimos la línea de presión más arriba y creo que eso nos permitió jugar un muy buen segundo tiempo. Metimos un gol en una etapa temprana, lo cual fue importante. Después, si hubiéramos tenido ese penal, si el primero fue penal, el segundo debería haberlo sido también. Fueron dos incidentes completamente idénticos. En uno se dio a favor de Ecuador y el segundo también fue a favor de Ecuador. Así que le quiero dar crédito a mis jugadores porque nunca se rindieron, jugaron hasta el final y, por supuesto, al final del partido empezamos a tomar riesgos y como todo el que apuesta, se sabe que cuando uno arriesga puede perder. Y a Ecuador le fue bien en un contraataque y así anotaron el tercer gol. Pero yo creo que hubo más positividad, más potencia, más hacia adelante. Y estábamos 2 a 0 abajo, así que como no teníamos nada que perder, fuimos por todo. Podría haberse dado un 3 a 0 antes, pero bueno, para nosotros nos permitió esa estrategia y quiero darle crédito a los jugadores por todo lo que dieron en el segundo tiempo. Dejaron todo en el campo de juego. Lamentablemente, el resultado no se dio a nuestro favor. Muchas otras cosas no se dieron a nuestro favor en este partido. Así que quiero felicitar a Ecuador por haber ganado el partido y a mi amigo Félix. Pero creo que merecíamos más, en particular después del rendimiento del segundo tiempo. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Nicolás Rivera de Radio Caravana. Dentro de todo esto fue un partido diferente al que se jugó con México la semana pasada. ¿Cómo considera a Ecuador en el partido de hoy que fue bastante intenso y presionó en tres cuartos de cancha desde el primer minuto y después de eso tuvieron problemas al momento de tener el balón? ¿Cómo ve a Ecuador dentro de esta Copa América sabiendo de que es uno de los grandes rivales que pueda tener cualquier selección? Muchas gracias. Ecuador es un gran equipo, tiene un gran entrenador. El medio campo es el lado más fuerte de este equipo y bueno, nosotros tuvimos que lidiar con ese medio campo, tuvimos dificultados, pudimos un jugador extra de la defensa en el medio campo. Creo que ahí tuvimos un mejor entendimiento del partido, pero bueno, muchos jugadores tuvieron un día libre hoy y cuando uno juega en este nivel no puede tener muchos jugadores en esa situación, pero bueno, sí, nos sorprendieron con la potencia y la presión y en el inicio perdimos confianza, tuvimos complicaciones con las segundas pelotas. Ecuador es un buen equipo, un equipo joven, que va a ser muy interesante poder verlos a futuro. Ronaldo Adams, CBM, Noticias. Coach DT Hallgrimson ha hecho cambios, numerosos cambios en la segunda mitad del segundo tiempo para incluir a Kahim y a Ronaldo Cifas en el minuto 88 y el 83. ¿Nos puede contar cuáles fueron las lógicas de los reemplazos, de todos los reemplazos? Los del segundo tiempo, en particular Kahim Dixon y Ronaldo Cifas. Bueno, como siempre tiene que ver con el cansancio, poder brindar jugadores que estén frescos y teníamos que sacar algunos jugadores. Estábamos jugando bien, teníamos superioridad, pero bueno, queríamos que ambos pudieran generar oportunidades de gol. No sé si aludías a algo más, creo que fue un poco muy abierta la pregunta, ¿la podrías repetir? La pregunta que estoy haciendo es sobre la oportunidad, el sentido de oportunidad, si hubo algo en particular por lo cual esos reemplazos se hicieron tan tarde en el partido. Ah, eso es una pregunta diferente. Bien, ya habíamos hecho dos cambios en el entretiempo. Este cambio fue simplemente para refrescar el partido. Creo que no hacía falta hacerlo antes. Antes estábamos dominando y teníamos muchas chances, no pudimos definir. No sé si te refieres a eso, de que por qué no se hizo antes. Los jugadores dieron todo en el segundo tiempo y, por supuesto, por eso estaban cansados y teníamos que permitir ese cambio. No puedo responder de otra manera. Hola. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Profesor, cuando más cerca estuvo del empate, buscando el 2-2, se viene el tercero de Ecuador. ¿Son los riesgos que se corren cuando uno se mete en el área rival para buscar el empate y, pues, resulta ya el tercer gol de Ecuador? Sí, por supuesto. Queríamos ir más arriba. Pusimos jugadores de la defensa más arriba. Pusimos la línea de defensa más arriba. Fue un balance, un equilibrio menos defensivo. Y, bueno, cuando perdimos la pelota, tuvo más lugar Ecuador para atacar. Fue un riesgo, pero estábamos predispuestos a sacrificar el tercer gol por una oportunidad de anotar nuestro segundo gol. Así que creo que fueron buenas oportunidades. Tuvimos una salvada en la línea de meta de Shamar. Yo creo que tendríamos que haber tenido un penal como lo tuvo Ecuador. No veo diferencia entre estas dos instancias. Así que no sé por qué el árbitro, luego de analizarlo, decidió no darnos a nosotros un penal y a ellos sí. Bueno, por amor de... No quiero decir más, pero no entiendo la diferencia entre estos dos. Pero, por supuesto, levantamos los defensores, movimos la línea de defensa más arriba, cambiamos el sistema, terminamos con tres en la línea de fondo y dejamos lugares abiertos por los cuales dijimos, bueno, ahí se terminó en ese último gol. Para mí no fue, no quiero decir una diferencia de tres a uno. Así que creo que no la merecíamos y es un poco frustrante. Hola, soy Jack Lang, de Athletic. Quiero preguntarle qué piensa de la atmósfera, porque había muchos aficionados de Ecuador, es un estadio pequeño, quizás está más acostumbrado a jugar en estadios más grandes de fútbol. No, yo creo que este estadio es increíble, es uno de los estadios más lindos en los que he estado, así que no tuvo nada que ver con eso. Lo único que sí me gustaría es ver más jamaiquinos respaldándonos a nosotros. Siempre cuando jugamos de visitantes en México o Venezuela, sé que, bueno, no somos la nación más poblada del mundo, pero realmente agradecemos a todos los que vinieron a respaldarnos. Buenas noches, señor Javi Unición. ¿Cómo está? Andrés Muñoz, de Radioactiva de Ecuador, acá atrás. Quiero preguntarle puntualmente si alguno de sus jugadores le comentó cuál fue la razón que dio el árbitro para no pitar el penal, porque en el estadio no se escuchó la explicación, en los parlantes, la explicación pública de parte del juez. No sé si internamente él explicó a sus jugadores. No, nadie me dio la justificación, acabo de ver la reproducción, y realmente, por amor de Dios, no entiendo por qué no fue un penal si el otro fue un penal. No puedo responder, me encantaría, no puedo responder por ellos, me encantaría que estén aquí y respondan ellos. Gracias. 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 Gracias.